El 1920 Este sí le daba bueno Yo me mantuve sereno El tiempo que estuve allí Cómo se acabó el maíz, mamá Yo le canto a mi guajira Cómo se acabó el maíz, mamá Ahora canto a mi guajira Y en un bosque de la China Mi chinita se perdió En un bosque de la China Mi chinita se perdió Y como yo era perdido Nos encontramos los dos Y como yo era perdido, mamá Nos encontramos los dos Y bururum barará ¿Dónde está Miguel? Es que yo quiero bailar Con pantaleón Bururum barará ¿Dónde está Miguel? Mira, yo quiero bailar Con pantaleón Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Y una tarde estaba yo Tranquilito y merendando Una tarde estaba yo Tranquilito y merendando Me encontré una mate mango Cargadita de ciruelas Me puse a tirarle piedra Creyendo que eran manzanas Salió una vieja y me llama Oye, Johnny, deja esas nueces No le estés tirando piedra Que son timones francenses Y bururú barará ¿Dónde está Miguel? Es que yo quiero bailar Con Pantaleón Pero bailar y gozar Con Pantaleón Bururú barará ¿Dónde está Miguel? Mira, yo quiero rumbear Con Pantaleón Y oye, qué bueno, bueno Toca Luisito, tumbadora Oye, qué bueno, bueno Toca Luisito, la congita Oye, qué bueno, bueno Toca Ramón y su timbal Pero qué bueno Toca la pipa y su timbal Y oye, qué bueno, bueno Toca Pablito el cencerro Pero qué bueno Toca Pablo el cencerro Oye, qué bueno, bueno Toca Fausto su guiro Oye, qué bueno, bueno Toca Fausto rey Y ese guiro Pero qué bueno, bueno Toca Andrés con trabajo Y oye, qué bueno, bueno Toca Andrés con trabajo Pero qué bueno, bueno Toca Sony su piano Oye, qué bueno, bueno Toca Sony O'Valle su piano Y oye, qué bueno, bueno Suenan mis saxofones Pero qué bueno, bueno Suenan esas trompetas Qué bueno, bueno Suenan esas trompetas Y oye, qué bueno Gracias por ver el video.